El libro tan importante de las añas Poblíben, a sus amigos, a sus familiares Le agradecemos también, saludamos a Manegrand por estar acá Todo es nada maravilloso porque hoy, definitivamente sí Tenemos que ver con la entidad del escenario. Quienes son los 18 mejores medios y sus amigos Cuando se hacía su obra de la entidad, con la leyenda del escenario El primer número de escenario Trinidad de la unidad de nosotros La leyenda de los participantes El primer número de acción